Sí, puede encontrarse con aumentos en aquellos sectores que vienen atrasados, digamos, en los valores. ¿Qué quiere decir con atrasados? Que por ahí en su momento, por cuestiones operativas, no han incorporado al valor final, al consumidor, los costos. Entonces, bueno, aquellos que vienen vendiendo el pan a 7 pesos el kilo, 7,50, o incluso hasta por ahí menos, obviamente van a tener que actualizar porque los costos vienen subiendo, se han ido para arriba el tema mano de obra, el tema, bueno, quita de subsidios, los que han padecido la quita de subsidios, y además, bueno, el costo general, ¿no? Del costo de vida general para el propio panadero, que también es un ser humano que consume y demás, y bueno, le ha incrementado también sus costos de consumo, ¿no? ¿Hay definiciones en cuanto al aumento promedio? ¿A cuánto va a estar el kilo de pan en La Plata? No, no hay una definición, aparte, bueno, depende mucho de cada panadería, de dónde está ubicada, ¿no es cierto? Porque, bueno, obviamente, hoy en día pesan mucho los costos de alquileres y demás, no es lo mismo una panadería céntrica que en un suburbio, o que mismo, bueno, nosotros también abarcamos Bericio Ensenada, o que algo de Bericio Ensenada, pero bueno, lamentablemente, los valores van a andar promediando los 10 pesos, ¿no es cierto? Es decir, esto es así, podrá haber alguno de 8, 9, 10, e incluso, calculo que en la zona céntrica, por lo que hablaban algunos muchachos, por los alquileres que pagan, o por los impuestos, digamos, que son más altos también en el centro, incluso los municipales son más altos en el centro de la ciudad, digo, por ahí, bueno, iba a haber pan a 12 pesos y demás. Pero, en definitiva, es una complicación, porque el panadero no quiere aumentar, porque obviamente, todo aumento trae consigo una retracción de consumo, máxime que es un producto de consumo masivo, no es que solamente lo consume el sector de la población que mejor dinero tiene, sino a veces hasta todo lo contrario. Pero bueno, si no hay más remedio que ajustar, se ajustará. Igual, no hay una opinión unánime en el sentido de aumentar, porque uno tiene miedo a la retracción del consumo, que conlleva no solo la menor venta de pan, sino por ahí la menor venta de pan y de otros productos que la panadería vende y que son importantes para su recaudación, para su caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!